O ex directivo del mercado de Lóvalo, ¿no? De los mercados. De Lóvalo. ¿Cómo van las coordinaciones con la municipalidad? ¿Cómo están tratando el tema? ¿Me voy, no me voy? ¿Reubican, no reubican? ¿Cómo están viendo ya casi a los finales? A punto del aniversario y cierre también de esta historia. Sí, primero que vamos, los comerciantes, vamos a participar del día de mañana 23 y 24 del paro en apoyo a nuestros hermanos agricultores. Creo que el comercio con la agricultura y el transporte son el eje que da el progreso al distrito de Majes, ¿no? Entonces vamos a estar ahí los comerciantes como siempre. ¿Se va a cerrar los mercados entonces? Sí, durante muchos años. Desde antes de la creación del distrito de Majes, el comerciante siempre ha estado presente en este tipo de luchas. Entonces nuestros hermanos agricultores tengan la veracidad de que nosotros los comerciantes vamos a estar presentes ahí. ¿El costo de vida para sus usuarios de ustedes también es porque los trailers o los mayoristas les venden muy caras las cosas a ustedes? No solo eso, todo parte desde el tema de los comisionistas que creemos que son los que estafan a los agricultores, ¿no? Entonces el agricultor se saca, digamos así, en algo, ¿no? De que se saque el ancho trabajando con su producto durante seis meses, ocho meses para que le paguen diez céntimos un kilo de papa, diez céntimos un kilo de cebolla. Entonces eso es lo que molesta y perjudica, ¿no? Entonces es necesario de que nosotros estemos presentes ahí en esta lucha. Ahora, respecto a ello también importante, se ha llamado no solamente los cuatro mercados, otros centros comerciales, porque todo el mundo vive del agro que hay Majes. Claro que sí, no olvidemos de que Majes es una cuenca agrícola y lechera, ¿no? Entonces nosotros dependemos mucho de la agricultura y todo es un proceso, ¿no? La agricultura depende del comercio, el comercio del transporte, entonces todo es un eje que da el progreso a todos los pobladores, ¿no? Y al sector del distrito de Majes. ¿Cómo va el tema, como le decía, reiterada al inicio, la situación del mercado, los mercados con el mercado metropolitano? Bueno, creo que ya las cosas están hechas. Nosotros como comerciantes no estamos avalando algunas cosas que están mal, ¿no? Entonces por eso que nosotros nos mantenemos en pie de lucha, como siempre lo he dicho, siempre vamos a estar de pie, nunca de rodillas. Entonces yo espero también que la población nos entienda y tenga la garantía de que nosotros los comerciantes que no estamos distritos vamos a retirarnos, pero vamos a retirarnos en una forma regulada, en una forma ordenada, ¿no? Respetando las normas y también el derecho que tienen ustedes. Claro que sí, ¿no? Nosotros tenemos derecho al trabajo, derecho a la vida, entonces eso no puede estar dejándose de lado, ¿no? Algo más que decirle al usuario, porque a veces se ve un poco ya confundido el usuario y la competencia desleal de otros malos comerciantes que hacen caer mal a ustedes. Yo creo que la competencia es buena, siempre y cuando esa competencia esté, digamos así, regulada y tenga las mismas condiciones. Cuando hay una competencia que es un poco ya vivaz y astuta, eso casi no está bien. Pero nosotros estamos ahí, somos comerciantes de mucha experiencia, no somos personas que queremos ser comerciantes, sino ya somos comerciantes hechos y derechos que estamos aportando al progreso del sitio de Nantes, ¿no? Nombre y cargo, por favor. Sí, mi nombre es Walter Mesa, soy dirigente también del mercado del Óvalo, de acá del sitio Nantes. Muchas gracias, me he vuelto. Muy bien.